Ahora Y has dejado cerrada Tu casa, tus cosas, tu vida pasada Ahora Y aquí has sido valiente Por sentirte persona Pasaste de todo Pensando en tu gente Ahora que estamos solos La luna y el sol se juntan Ahora llegó el momento Ahora o nunca Tú eres la persona Hecha a mi medera Yo soy el hombre Que mejor comprende De que va tu vida Siendo así las cosas Ya no hay más preguntas Lo intentamos Sí o no Ahora o nunca Lo intentamos Sí o no Ahora o nunca Pues que más Ahora Ahora Si te atreves Me atrevo Porque estoy decidido A encontrar a tu lado Mi tiempo perdido Ahora que estamos solos La luna y el sol La luna y el sol se juntan Ya no hay más Ya no hay más preguntas Ya no hay más preguntas No intentamos Sí o no Ahora o nunca Lo intentamos Sí o no Ahora o nunca Eres la persona Eres la persona Gracias.